la voz de aquellos que no tienen voz a rafael ventura sin censura todo el que no tiene medio para expresarse está representado aquí la verdad sin censura acaban de agarrar a la soga con el contexto la gente que era la soga supuestamente era un sicario que trabajaba para la policía y luego puso un negocio aparte de sicariato privado de él él trabajaba supuestamente el sicariato para la policía y luego puso el negocio aparte para él y cobraba él entonces cuando puso el negocio aparte la policía lo perseguí entonces que tenía un negocio aparte de sicariato o sea hay que averiguar eso entonces lo están pidiendo desde ese independizó ya que él es un emprendedor la basura en la capital sí pero también para hablar de la basura que habla de duquesa y eso es un asunto un poco más complicado que eso miren la basura el único negocio sucio que limpia porque lo más limpio la basura y limpia bien pero tienen que cuidarse también porque le quieren hacer travesura ha inaugurado muchas obras muchas cosas también están metiendo los pies y lo que tiene que estar a leer esa localizado y ir al paso local y todo es un proceso y todo un proyecto lo llega a su tiempo la vida muy joven también tumba eso la virtud va eso concéntrate en hacer una alcaldía histórica que no todos los demás bienes claro porque cuál es el problema de los ayuntamientos estamos en esos todos los partidos que ellos llegan porque quieren utilizar el presupuesto para emplear compañeros adiós entonces cada quien quiere ir a hacer una obra que lo pueda dimensionar como funcionario no genera empleo nada más no está haciendo bien a la que suerte tiene miguel ángel miguel ángel aquí ante la elección de la la vida el que cobre el y yo nada vida siempre se ha dicho que los hombres del candidato no son los que miguel ángel hace su trabajo y se gana su sueldo que lo dejaron eso es lo que me da a entender eso ustedes lo están ayudando nos vamos a seguir con esto es bueno miren la encuesta galo que dice la encuestadora el 89% de los dominicanos califica de muy alarmante los niveles de corrupción en la república dominicana el 16 por ciento atribuye la corrupción a la falta de empleos el 13 por ciento a la mala administración de los gobiernos el 10 por ciento a la delincuencia el 9 por ciento al tráfico y consumo de drogas el 7 por ciento a la ambición el 6 por ciento a la impunidad el desempleo por tráfico y consumo de drogas no 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 me va a hacer leerlo de nuevo porque el 10 por ciento la delincuencia el 9 por ciento al tráfico y consumo de drogas el 9 por ciento el 10 por ciento no importa el producto de que el 7 por ciento el desempleo el punto es este que yo voy a analizar el 67 66 por ciento firma en el gobierno de la corrupción con el sector privado que porcentaje el 66 por ciento pero fíjense fíjense lo importante de esto es el 62 por ciento dice el 60 por ciento afirma que a la hora de votar no le importa nada que los candidatos sean corruptos el 60 por ciento a la hora de ir a votar no le importa para nada que el candidato sea corrupto no porque eso lo que explica lo que está pasando la mala calidad del voto yo no creo a ver lo que pasa que funcionar bueno que no la crea de la galo entonces no yo le quedo a la galo pero tú sabes lo que le pasa al que el funcionario y no roba y va para su casa con honestidad que los vecinos los amigos la familia y el que lo conoce le dice este sí es pendejo salió a la señal sí porque el problema de la corrupción es que el pueblo la permite que no la beneficia si lo beneficia la corrupción está a favor lectura yo me pasé toda toda la campaña incluso peleando con abigail que él me tildaba de lo hiciste y yo decía señores si usted va a votar hágalo por lo que implica la colectividad de un país no lo haga por una botella de robo no lo haga de que porque lo van a emplear solamente vamos a pensar en el colectivo al final del día aún usted con dinero en un país o con delincuencia donde usted tiene miedo que vale la pena vivir mire entonces vamos a tener conseguir señores o cultural en japón cuando el tsunami el mar se llevó varios bancos y andaban los japoneses recogiendo el dinero para devolvérselo al banco y recogiendo el dinero que se había llevado el agua para devolvérselo al banco en japón que cuando se mete el agua ya no queda nada porque ya no es aquí algo que dice la señorita voz igualito que aquí eso es ping pong aquí pero una voz señorita señores señores la verdad que la delincuencia la delincuencia de eso el señor voz que no ha tomado vacaciones en dos años pero cada rato falta no 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 yo no estoy de acuerdo con esa parte no yo no otro hermano pero julio tiene razón porque el señor voz corre peligro después lo queremos señor voz no yo no yo siempre estoy aquí cuando el cuerdómetro está suelto de abigail arranque ustedes saben que es un grupo de motoristas que hizo la media de 30 personas montadas y motores en la media que empezó en la charla de gol como esquina mellas dirección norte-sul atacando a todo el que el que se lo ponía en su paso y era un operativo yo y ante la mirada satónita de gente que iba en vehículo y guaguas de concho y no podían creer lo que veían el grupo fue sorprendido en las inmediaciones del instituto técnico superior comunitario de san luis por agentes policiales lo que provocó la captura de varios de los delincuentes es muy bien aquí estaba vemos con mi papá